Yo creo que estamos en una situación bastante límite, aunque la palabra límite quizá os pueda parecer excesiva, porque siempre hay como un paso más para dar o como un peldaño más para bajar, como se está demostrando permanentemente. Pero yo creo que España vive una situación verdaderamente dramática, verdaderamente complicada, no solo ni principalmente por la crisis económica, que es algo de lo que se habla cada día y en lo que pensamos cada día y que nos preocupa en lo inmediato a todos cada día. Porque no hay ya una familia ni una persona en nuestro país que no conozca a otra cuando no está relacionada directamente con otra, que está en paro o a punto de estar en paro en una situación dramática en su familia o con todos los miembros de su familia en paro. Todos vivimos y conocemos los efectos de la crisis económica y quizá eso sea de lo que más hablamos cotidianamente. Pero la gravedad de la situación por la que atraviesa España no está en la crisis económica, en la crisis social de seis millones de personas que están en paro, de casi dos millones de hogares en los que no hay ni una sola persona que esté trabajando, de casi dos millones de hogares en los que no hay ni una sola persona que perciba estando en paro todos ningún tipo de ayuda, ningún tipo de subsidio, que esa es la enorme crisis social. No, no, tampoco es que haya casi un 60% de jóvenes que están en paro, que en sí mismo ya es una cifra dramática, o sea, es algo que se nos escapa al conocimiento a la hora de pensar en las consecuencias que tiene para nuestro presente y para el futuro de nuestro país esta situación. No, la conclusión de todo eso o la unión de todo eso y yo creo que lo más grave y lo que es el hecho diferencial entre nuestro país y los países de nuestro entorno es la gravísima crisis política que vive España. Una crisis política que está en las instituciones, que afecta a las instituciones, que por tanto afecta a la democracia y que es también una crisis de valores. La crisis política se resuelve desde la política y desde la democracia. Se resuelve con más política y con mejor política, con más compromiso político, insisto, con más política, con más transparencia, con instituciones más democráticas, con una democracia de más calidad, resolviendo los problemas que hemos creado desde la propia política para llegar a una situación en la que la democracia en España es una democracia de muy baja calidad. Hoy hay que reivindicar otra vez en España el valor de la política y hay que reivindicarlo fundamentalmente, y yo, en fin, sé que a veces igual no hace falta, pero por si acaso hay que reivindicarlo fundamentalmente con la gente más joven, con la gente que a lo mejor, como está viviendo o está sufriendo la imagen que les damos los políticos, quienes hacemos políticos, tienen la tentación de pasar de la política. De pasar de la política porque no le gusta esto que ve, porque no le gusta cómo hacemos las cosas o las cosas que hacemos. Y yo lo que os digo es que si no os gusta lo que hacemos y cómo hacemos las cosas, y hay muchas razones para que no os guste ni lo que hacemos ni sobre todo cómo lo hacemos, la única manera de resolverlo es comprometerse. La política es de todos, es un compromiso de todos, es una decisión de todos, depende de lo que todos y cada uno de nosotros hagamos, no depende de mí, que soy diputada o de David Ortega, que es miembro de la dirección del partido y además es el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. No, no, él lleva allí los debates y plantea las decisiones y las propuestas y pregunta a la alcaldesa, como yo le pregunto a ese señor que me llama Díaz y que es el presidente del Gobierno. Sí, nosotros somos, en fin, los transmisores de la opinión y de las propuestas de los ciudadanos, de la confianza que han depositado en nosotros, pero ustedes, vosotros, sois los que nos ponéis en las instituciones y sobre todo los que nos podéis quitar. Esta idea que, en fin, que está en lo mediático, en lo político, en general, en lo que uno recibe a través de los medios de comunicación en general, de que esto es una porquería, esto de la política y que todos son más o menos iguales, la consecuencia de que nos creamos eso es que haya una mayoría abrumadora de ciudadanos que a la hora de elegir a sus representantes elija entre los pillos de un lado y los pillos de otro, como si en España, en la oferta, permitidme la expresión política, solo hubiera pillos. Y eso no es verdad. Esta cosa que se dice permanentemente de todos son iguales, tiene un objetivo, y es que los ciudadanos españoles elijan a sus corruptos. Y que ante un proceso electoral, pues la gente, puede haber mucha gente, y de hecho hay mucha gente que llega a la conclusión de que como todos tienen algo que ocultar, pues voy a elegir, puesto que voy a votar corruptos, voy a votar a los corruptos de los míos. Eso es lo que ha ocurrido en España. Eso es lo que está ocurriendo en España. Los ciudadanos muestran mucha preocupación por la corrupción. Los ciudadanos, además, decían antes de las últimas elecciones, más del 90% decía que no quería votar a ningún partido político que llevara imputados en sus listas. Oiga, y luego les votaron. ¿Los españoles se creen que efectivamente todos los partidos políticos somos iguales? La inmensa mayoría de los españoles se lo cree y, por tanto, a la hora de votar, vota a corruptos de los que más se parecen a lo que a él le parece que políticamente tiene que hacer. La única manera de que espabilemos, si no lo hacemos, por nuestra propia reflexión, por nuestras propias convicciones, es que ustedes no nos voten y que luego, si cambiamos, nos vuelvan a votar. ¿Por qué? Porque, claro, para eso el ciudadano tiene que darle valor a su voto. El extraordinario valor del voto de cada uno de los ciudadanos, que es el que nos pone y nos quita de los sitios. Por seguir con lo mismo. ¿Ustedes creen que los políticos alemanes o británicos son más honestos, siempre en general, que en los políticos españoles? Yo creo que no. La condición humana es similar en todo el mundo. Yo creo que son unos más y otros menos, como en España unos somos más y otros somos menos. Lo que nos diferencia de esos países es que en España hay impunidad ante la corrupción política. Y en esos países no la hay. Y los ciudadanos no volverían a votarles. Si salta un escándalo de corrupción y el partido político X sigue insistiendo en poner a esas personas en las listas o en que sigan ostentando cargos de responsabilidad institucional, pues dejan de votar los ciudadanos de ese país, dejan de votar a ese partido político hasta que espabile. En España fallamos nosotros los políticos, fallamos en primer lugar, fallamos nosotros los políticos y fallan los ciudadanos, que no nos toman de la solapa y no nos obligan a comportarnos. Hablando de la democracia de baja calidad, un elemento fundamental es que en España no existe separación de poderes. Vamos, un país en el que no hay separación de poderes es un país en el que será democrático, pero será entre minúsculas y también entre comillas. Un país en el que no hay separación de poderes entre nadie y frente a nadie. No es que no lo haya únicamente en los órganos de la justicia, que es una de las cosas más escandalosas, que a mí me escandaliza que no escandaliza a nadie. O sea, a mí lo que más me escandaliza de estas cuestiones es que la gente lo ha terminado por asumir como normal. Es normal que el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional esté nombrado por cuotas de los partidos políticos, que en los partidos políticos se distribuyan la cuota de los miembros de estos órganos de la justicia y ahora me tocan a mí seis y a ti te tocan cuatro, pero no te preocupes que cuando tú ganes a ti te tocarán seis y a mí cuatro. Luego le damos una del PNV para que se quede contento y otro se lo damos al de CIU para que se quede también contento y aquí nos repartimos la tarta entre todos. Es una cosa verdaderamente escandalosa. Me pueden decir, bueno, pero esto no es nuevo. No es nuevo, lo que pasa es que ahora nos hemos acostumbrado. O sea, que el problema es que ahora algo que siempre fue escandaloso y que nunca debió de producirse, ahora lo hemos asumido como parte del paisaje, como la corrupción.